Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, cientos de niños alejados de su hogar y bajo la tutela del Estado podrían encontrar un camino hacia una vida normal gracias a una nueva figura jurídica. Las familias de acogida, que bien podría ser un cambio de paradigma en el cuidado de la infancia institucionalizada. Oportunidades de vida, el tema de esta semana para tomarlo en cuenta.